Leo en primera plana un asesinato más Un niño lo volverá a ver a su papá Y las buenas noticias dime dónde están Dónde está el amor, dónde está la paz Ven cantemos por la paz, cantemos por el amor Ven ayúdame a cantar, que se escuche tu voz Ven cantemos por la paz, cantemos por el amor Ven ayúdame a cantar, que se escuche tu voz Yo daría todo por volver a aquel tiempo Ver a mis vecinos andar juntos y contentos Que todas las personas se llevaban una con otra Se habían rivalidades, solo era jugando otra Doña Tere, Doña Mari, Doña Juana y Doña Chila Si miedo en la calle podían vender tranquila Cuando los taxistas podían trabar de noche Así que los asaltaran o le quitaran el coche Yo quiero volver a los tiempos de paz Que mi pueblo ría de felicidad Si tú quieres lo mismo ven ayúdame a cantar Que solo todos juntos lo vamos a lograr Ven cantemos por la paz, cantemos por el amor Ven ayúdame a cantar, que se escuche tu voz Ven cantemos por la paz, cantemos por el amor Ven ayúdame a cantar, que se escuche tu voz Menos armas, menos balas, paremos la violencia No más niños en la calle, menos delincuencia Dale un abrazo a ese que te insulta Si ofendiste a alguien pídele disculpas Tenemos que luchar, que los tiempos sean mejores Después de dar problemas, tenemos soluciones Hagamos más escuelas y menos delincuentes Que para un buen futuro hay que actuar en el presente Ven cantemos por la paz, cantemos por el amor Ven ayúdame a cantar, que se escuche tu voz Ven cantemos por la paz, cantemos por el amor Ven ayúdame a cantar, que se escuche tu voz Es muy necesario que reconozcamos Que por nuestros errores estamos como estamos Pero nunca es tarde para reflexionar Más que reflexionar, es tiempo de actuar en una ciudad tranquila Una vida tranquila, con respeto a los demás y al derecho de la vida Únete a mi canto, únete a mi voz Cantemos por la paz y por nuestra nación Ven cantemos por la paz, cantemos por el amor Ven ayúdame a cantar, que se escuche tu voz Ven cantemos por la paz, cantemos por el amor Ven ayúdame a cantar, que se escuche tu voz Y dile no, y dile no, y dile no a la violencia Y dile no, y dile no, dile no a la violencia Y dile no, y dile no, y dile no a la violencia Ven, y dile no, 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 dile no, y dile no, dile no, y dile no, y dile no, dile no, y dile no, 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 dile Gracias.